Jalen Brown, estrella de los Boston Celtics, viajó a Atlanta para liderar una marcha de protesta pacífica en respuesta a la muerte de George Floyd. Ser una celebridad, ser un jugador de la NBA, no me excluye de ninguna conversación, comentó el alero estrella de los Celtics, quien también afirmó tuvo que viajar más de 15 horas en auto para estar presente en la marcha en el estado de Georgia. Brown, de 23 años quien es vicepresidente de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, se manifestó mientras sostenía un cartel con la leyenda No Puedo Respirar, pero no fue la única figura de la NBA. Malcolm Brogdon, de los Indiana Pacers, se unió a las protestas en Atlanta. El agente libre J.R. Smith y Jordan Clarkson, de los New Orleans Pelicans, hicieron lo propio en Los Ángeles, así como Dennis Smith Jr. de los New York Knicks, y estos fueron solo algunos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!